hola cómo están mi nombre es samira bienvenidos a este vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo yo me planifico con mi digital planner esto es un ipad y aquí yo tengo mi agenda donde organizo todos mis días y todas las cosas que tengo que hacer es una forma mucho más ecológica de trabajar de tener todo el día de organizarnos así que bueno les voy a enseñar cómo yo me organizo con mi ipad la aplicación que vamos a estar usando se llama good no creo que se pronuncia así no me no me ataquen la verdad no estoy segura creo que sí y bueno espero que este vídeo sea de mucha utilidad para ti si es así recuerda a darme un like y suscribirte eso ayudaría muchísimo a mi canal a crecer y bueno sin más nada que decir empecemos y Y bueno, ahorita estoy esperando porque me di cuenta que el Apple Pencil no tenía, no tenía carga, no me había dado cuenta de eso, así que eso es muy importante por aquí verificándolo. Cuando lleva de carga, lo bueno es que él se carga muy rápido, la verdad, se carga como en 5 o 10 minutos. Este es el Apple Pencil de primera generación, por eso hay que estarlo cargando así, porque el de segunda generación solo se pega al iPad y él se carga como que solo algo así es. Y bueno, es por eso. Pero ya empezamos. Miren, esperando que carga la perpencia y me di cuenta que tengo el teclado súper sucio, no sé si ahí lo notan. Pero bueno, busqué esta brochita y eso es lo que hago, pasarla así. Miren que ahí el mismo se activa, porque siento que si pasamos trapito, se mete la tierra por las teclas y la verdad no me gusta. En el video de los accesorios que utilizo para el iPad, les enseñé, déjame subir esto un poquito. Les enseñé este, los accesorios que tengo, el case del iPad y el forro del Apple Pencil. Hay veces que se lo quito cuando sé que voy a trasladar el iPad de aquí y allá, porque con el forro no entra en este espacio donde va el Apple Pencil, con este forro no entra. Entonces, sí, claro, este forro es súper resistente. Y me gusta tenerlo en él, pero sí sé que lo voy a estar trasladando de aquí a allá y no tengo que, para que no se me pierda el Apple Pencil, lo que hago es meterlo aquí en el forro sin esto, sin el case. Y bueno, ahorita se lo vamos a colocar para que todo se saba. Es que también es más cómodo, porque esta gomita es suavecita. Ay, disculpen mis uñas, de verdad. Me tuve esta semana hacerlo. Este, esto es suavecito y de verdad que es mucho más cómodo escribir con esto que con esto que es más durito. Ok, ya cargó, ya, este, mirenme fabuloso fondo. Yo lo que quiero traer es eso, plata. Por eso lo tengo así. Ajá, ustedes saben cómo ingresar esto, ¿no? Creo que ya se los enseñé, si no, bueno, es súper fácil. Así, y uno va como estirando. Estirando, estirando. Y la tapita, no es importante esta. La colocamos. Y bueno, esto tiene que quedar más acá para ustedes estirar así. Y ya después. La aplicación que vamos a utilizar, como les comenté, es Quick, ¿no? Ok, entramos a la aplicación y lo primero que se ve es mi Digital Planner. Abro el Digital Planner y esto es lo que sale, la portada. Si seguimos así, este está como un espacio donde ella te explica. Bueno, ella tiene unas palabras muy bonitas. La creadora de este Digital Planner es Krey Herwar. La verdad no sé muy bien cómo se pronuncia. Pero bueno. Este, aquí está un espacio para uno colocar su nombre. Yo coloqué mi nombre, Samira Ávila. Y aquí ya te deja como una paleta de colores para que tú utilices el Planner y todo se vea mucho más bonito y armonioso, ¿sabes? Entonces, este, la siguiente página, da las gracias, otro mensaje, está en los links de su página web, de tutoriales, de la tienda, de su Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest. Y ya después viene la Dashboard. Que la Dashboard viene siendo como el índice del Digital Planner. Entonces, este, aquí hay espacios en blanco para que tú coloques, este, categorías de tu agenda que a ti te gustaría llenar. O, este, si quieres las dejas vacías como yo. Yo la verdad no las llené porque a mí me parece que con las que ella tiene está bien completo el Planner. Pero si tú ves que a ella le faltó algo, tú puedes crear. Aquí arriba, como pueden ver, están los meses. Anuario, febrero, marzo, april, mayo, junio, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Por qué no está en español? Porque de verdad hay muy pocas creadoras de Digital Planner en español. Y los que son muy, muy bonitos a mi estilo son en inglés. Por eso compré este en inglés. Bueno, entonces, vámonos al mes que vamos a, este, bueno, les voy a enseñar un poquito de cada mes. Tampoco les voy a enseñar mi video, pero bueno. Así yo llené enero. Así yo llené febrero. Así, con el tema del amor y la mitad. Así llené marzo. Así llené abril. Así llené mayo, junio. Y ahora viene julio. Como pueden ver, julio está vacío. Está iniciando julio. Y la verdad, este, yo estoy empezando unos nuevos proyectos. Así que, lo tengo, se puede decir, un poquito más ligero. Ok, ahora sí. Ahí está. Entonces, este es el mes de julio. Si yo le doy clic, este, me sale como la barra de herramientas. Si yo quiero escribir, tengo que presionar aquí, en este icono. Y de verdad que es muy cómodo. Para escribir. Ay, disculpen. Me decía la cámara. Para escribir, se van aquí el lapicito. Colocan el color que quieren, el grosor que quieren. Y escriben. Yo aquí, aquí, por menos esta semana, ya yo creé que han tenido. Ya no, no planifique. Así que voy a empezar a planificar de esta semana. Ok, ya me dio, escribí, este, las cosas básicas que tengo que hacer. Tengo muchas más cosas que hacer, pero la verdad, no me voy a notar todo aquí. A usted no le interesa saber mi día a día. Así que, bueno, este, vamos ahora a, viene a la parte divertida, que es agregar los stickers. Para eso nos vamos aquí en este icono, donde está la estrellita. Y estos son los iconos que ya yo tengo guardados. Este, y bueno, le das click y ya como que se sale, le pones el tamaño que quieres. Y así decoras tu mes. Este día va a ser un día relajante. Y bueno, y así pueden ver que pueden llenar su agenda como quieran. Esto es una idea. La verdad, no lo llenen como les comenté con mis propios datos personales. Porque yo creo que es algo muy personal. Pero bueno, queda algo así. ¿Qué les parece? Y bueno, este es el resultado final. Ya les enseñé. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que les sirva de inspiración o guía si están pensando en trasladarse al digital planning, a la planeación digital. Este, bueno, espero que este video los haya ayudado a solucionar sus dudas, sus inquietudes. Este, si es así, no olvides darme like. Eso ayudaría muchísimo a mi canal. También recuerda suscribirte. Eso de verdad que me apoya muchísimo. Seguir subiendo videos y esas cosas. Y bueno, cualquier duda que tengas, sabes que no las puedes dejar en los comentarios. Yo encantada de responderles. Y bueno, muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y de verdad lo aprecio mucho. Y los veo en el otro video. Bye.